Hola amigos, hoy les traigo un pack de stick figure de banden anatsuno timeside, para descargarlo es muy sencillo solo, vayan al link de la descripción, delen en descargar y se descargara, después les quedara este archivo pif, para abrirlo solo abran el pivot animator, le dan en abrir animación y buscan el archivo descargado y le dan click. Y pues eso seria todo, si les gusto el stick den like, suscríbete y espera mi proximo stick o pack de stick, si quieren un pack de armas cuerpo a cuerpo, y un pack de las transformaciones de broly, solo vayan a mi canal o aqui en la descripción les dejo el link. Bueno chao y hasta la proxima.